Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que estamos rodeados de color. Nuestro paisaje, nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestras canciones. Hoy nos ponemos amarillos, verdes, rojos y azules para pegarnos un buen chapuzón lleno de color, conociendo dos empresas aragonesas que le han dado un matiz diferente a nuestra tierra. Y no lo pintamos de rosa si les decimos que en Aragón hay mucho talento, referencia en el mundo de la pintura y de la tinta. Así que damos luz verde a este viaje para recorrer algunos de los rincones más pintorescos de nuestra tierra. Bienvenidos a Made in Aragón. En la localidad de Binefar, junto a sus murales llenos de color, se erige la fábrica de Lepanto. Y es que la familia Ruiz dio en el blanco cuando apostó en los años 60 por la creación de una empresa que fabrica pinturas para todo tipo de aplicaciones. De vuelta a la capital aragonesa, visitamos Tattoo Julián, un estudio de tatuajes que, con una buena mezcla entre Argentina y Aragón, plasma desde 2008 su arte sobre un lienzo muy especial, la piel. Tattoo Julián es un estudio de tatuajes en el que nos preocupamos por lo que la gente trae pensado de antemano, combinado con lo que nosotros sabemos que les va a gustar. Por eso intentamos siempre asesorar a todo el mundo para que se quede contento con el tatuaje, no solo en el momento, sino cuando pasen los meses o los años. Pinturas Lepanto es una empresa familiar que nació en 1965 en Zaragoza y que nos dedicamos a la fabricación de pinturas, tanto para decoración como para industria. El número 17 de la calle Batalla de Lepanto, en Zaragoza, fue el lugar exacto en el que nació Pinturas Lepanto. En 1965, dos hermanos, Juan Antonio y Alfonso, decidieron emprender un negocio de pintura, ya que Juan Antonio trabajaba en una fábrica de pintura. Entonces ellos, acompañados de otro hermano, José Ignacio, comenzaron en Zaragoza a elaborar las pastas al temple, que en aquella época era lo que se pintaba, era el germen del famoso gotelé. Tres décadas más tarde, a mediados de los 90, en Mar de Plata, Argentina, un jovencísimo Julián recorría con su bicicleta el centro de la ciudad para encontrar revistas en las que aprender sobre técnicas de tatuaje. Mi interés por el mundo del tatuaje es un poco accidental. Nace todo esto de una necesidad, realmente. Yo lo que quería era salir de pobre. Veía a mis amigos que se empezaban a tatuar y se hacían unas chapuzas que no te puedes ni imaginar. Y yo decía, chico, yo estoy seguro que esto lo podría hacer un poco mejor. Pero quería hacerlo lo más profesional posible. Yo lo que quería era ver lo que veía en las revistas norteamericanas. Año 2001, 2003. Es cuando ya empieza la cosa a ponerse seria y a decir, a darme cuenta de que realmente era muy difícil. Y eso realmente me enganchó más. Me gustó que sea un desafío. Y me ayudó a interesarme más por este arte, que lo es, es un arte. Y como el tango argentino que decía eso de volver, don Alfonso Ruiz regresó a su pueblo, Binefar. Allí se instalaron en un almacén bastante singular. En 1967, mi padre, que era Alfonso, empezaron en un almacén. No tenía ni teléfono ni nada. De hecho, el teléfono lo tenía la vecina. Tomaba nota de los pedidos y nos avisaba por la ventana para darnos la instrucción. Poco tiempo después, ese almacén creció y Pinturas Lepanto dio el salto a su primera nave industrial. Pues está la primera nave de 300 metros, donde tuvimos que hacer los cimientos a mano. Una vez que se construyó la nave, al final todos hacían de todo. Eran cuatro personas. Se fabricaba por la tarde-noche, se iba a descargar por las mañanas, se iba a vender por las tardes. Las carreteras no eran las mismas que ahora, los transportes tampoco. Las máquinas iniciales eran máquinas masadoras de pan. Casi todo era manual. Nosotros aprovechábamos las vacaciones para venir a trabajar. Y bueno, pues te encantaba porque era muy divertido, siendo un niño, hacer cajas de pintura o llenar botes de colorante. O ir a repartir con los camiones, que eso era lo mejor. Y es que los comienzos no son fáciles. Mi primera máquina de tatuar la hice con mi primo, el Matu. Y cuando ya tenía todo mi kit, que yo decía, bueno, yo creo que con esto se puede hacer un tatuaje decente. Ahora lo que me faltaba era una víctima. Y bueno, una de las mejores amigas de la época. Dijo, te dejo mi espalda y haz lo tuyo. Después de ese tatuaje, empecé a tatuar gente del barrio. Ahí es cuando conozco gente que me presentan a un chico que había venido de Estados Unidos, que montó un estudio que se convirtió en uno de los estudios más populares de mi ciudad en ese momento. Estuve trabajando con ellos una temporada y necesitaba aires nuevos. Pero claro, lo que me faltaba era pasta. Entonces lo que hice fue vender cosas que tenía, las pocas cosas que me quedaban, y volar a Brasil. Me fui con la maquinilla esta y unos pocos piercings, un par de agujas. Y no sé, acabé en Río Janeiro, en una zona muy buena. Trabajé en una recepción de un hostel. Pero claro, la cabra tira el monte y acabé tatuando gente. Y desde Brasil hasta España. Con los bolsillos casi vacíos, Julián llegó a Zaragoza, donde ya lleva más de 15 años creciendo. Llego a Zaragoza un domingo con un euro en el bolsillo. Y la última bala en recámara la gasto con un amigo que me abrió un poco de puertas para ir conociendo gente. Y acabé trabajando con un chico. Y a partir de ahí decidí, también porque mucha gente me empujó y me lo recomendaba, en que monte lo mío. Y fui a parar al local más pequeño y más barato que había en toda la ciudad. Y a partir de ahí me empecé a desarrollar. Y mi sitio, después de cuatro locales por los que pasamos, es este que estamos ahora, donde más cómodo me siento y donde quiero estar realmente. Pinturas y tintas que tienen en los pigmentos naturales y sintéticos la base con la que empezar a dar forma y color a sus productos. La parte más importante o el material más importante del tatuaje siempre va a ser la tinta. O sea, al final, una parte imprescindible del tatuaje, que es lo que nosotros vamos a inyectar. El inicio de todo lo que sería materia prima en torno al tatuaje vendría a ser siempre un mineral del cual extraeríamos ese pigmento para hacer nuestra tinta. Hay muchos materiales en el mundo del tatuaje que necesitaríamos para llevar a cabo ese tatuaje. Agujas, máquinas, vaselinas, cremas, espumas, jabón, materiales plásticos también, como contenedores para tirar agujas, contenedores para tintas. Y para terminar, tendríamos materiales sanitarios desechables. En general, una pintura está formada por un solvente, unos aditivos, unos pigmentos y cargas y un ligante. En general, utilizamos materias primas, muchas de origen sintético, pero también hay muchas que son de origen natural. Utilizamos, evidentemente, agua de origen natural. Utilizamos carbonato cálcico que se extrae de la cantera. Por ejemplo, nuestro mayor proveedor de carbonato cálcico lo tenemos en Belchite. Es un proveedor de proximidad que tiene allí una cantera y donde se procesa el material que luego nos viene o en sacos o en cisternas, según lo que necesitamos. Cuidar de la salud y de nuestro entorno es algo que nos preocupa a todos. Por eso, Pinturas Lepanto nos enseña hoy el proceso de fabricación de una pintura muy sostenible. Vamos a fabricar pintura ecológica exterior blanca. Primero descargaremos las materias primas en el muelle y las almacenaremos aquí donde nos encontramos, que es el almacén de materias primas. Luego las llevaremos a la zona de fabricado, en la nave 8. Y antes de comenzar con nuestro proceso Made in Tattoo Julián, necesitamos saber qué es realmente un tatuaje y cómo funciona la tinta que entra en nuestra piel. Es básicamente tinta, que todas las tintas vienen de los minerales. Son piedrecitas minúsculas, microscópicas, con un conductor que en el caso de la tinta para tatuajes se suele utilizar glicerinas y alcoholes. Y estas tintas diluidas en estos medios se convierten en un líquido que se inyectan con las agujas del tatuaje. Una vez metidas ahí, el sistema linfático va a atacar a este agente externo que hay en la piel. Al cerrar el poro, la tinta y las partículas de tinta no pueden conducirse por los medios que conduciría una cosa que puede ser infecciosa. Pero el tatuaje si se hace limpio, eso no va a pasar. La tinta se va a quedar abajo y la piel no tiene nada que hacer, solo curar con la tinta ahí. Y ahí acaba siendo un diseño, según la forma que tú lo metas. Ahora sí, vamos directos a la zona de fabricación de pinturas Lepanto. Nos encontramos ahora en la nave producción, donde ya han llegado las materias primas. Se preparan las materias primas que marca la fórmula y se suben en estos huecos. Normalmente llevan dos, tres productos y entonces se sube con el toro la materia prima, se deja. Y ahora comenzaremos con el proceso de fabricación. Lo primero es dosificar el agua, que se hace automáticamente, y después iremos añadiendo los aditivos. Abrimos por el conducto de la ecológica para luego al final echar la resina. En el estudio de tatuajes de Julián, los clientes llegan con su petición y Rafa se encarga de coordinarlo todo. Un tatuaje empieza desde que pide cita a un cliente, tanto por mail, whatsapp e incluso redes sociales. Le pedimos el teléfono para ponernos en contacto con él. Le hacemos unas preguntas muy básicas como qué es lo que quiere, en qué zona lo quiere, qué tamaño, si es a color, en negro. Le damos cita con el tatuador aquí un día en concreto. Viene, le presentamos al tatuador, le enseñamos el diseño que le hemos hecho y si una vez ya está conforme con lo que hay, si hubiese que retocar algo, lo hace con él. Y ya si da todo el ok, pues ya pasaría a tatuarse. Mientras tanto, en nuestra batidora gigante incorporamos el azulete, un colorante de origen vegetal, que se utiliza para asegurar que la pintura quede más blanca al final del proceso. Pero, ¿qué más necesitamos? Los aditivos nos van a ayudar a que se incorporen bien las partes sólidas en el agua. Para eso utilizamos un dispersante, utilizamos un antiespumante que nos va a servir para evitar que se genere espuma durante el proceso de fabricación. Y otro de los aditivos que incorporamos es el dispersante, que va a ayudar a dar la estructura que queremos a la pintura, para que no haya problemas de sedimentación en el bote y para que consigamos la textura que necesitamos. A mí me gusta, y lo que yo te voy a contar es mi proceso, ¿no? Porque todos los tatuadores tienen su proceso, es diseñar con la persona enfrente. Mi idea siempre es que el tatuaje sea lo que ellos imaginaron con mi toque. O sea, como que si se tatuaran ellos mismos, pero con lo que yo sé. Una vez que tenemos el tatuaje ya diseñado, que estamos los dos conformes con la idea, hacemos una plantilla con una impresora especial que imprime específicamente con una tinta que tiene la humedad exacta como para quedar transferida en la piel. Una vez listo el diseño, preparamos el material y a la persona que va a tatuarse. Respecto a los materiales, los dos principales son la tinta y la vaselina, quitando las agujas evidentemente que es el medio con el que lo vamos a meter. Las tintas es un poco el gusto de cada tatuador. Vienen botes grandes y siempre es recomendable que sea monodosis la tinta y con la vaselina pasa prácticamente lo mismo. En pinturas Lepanto llegamos justo a tiempo para introducir los componentes de la parte sólida. El titanio, que prácticamente lo llevan todas las pinturas. Es la materia prima fundamental para fabricar las pinturas plásticas. Una vez que haga el pesado del carbonato, subirá por el sinfín y hará la descarga en la tolva de mezclado. Vamos a incorporar el resto de aditivos, un conservante para que la pintura se mantenga estable durante su almacenamiento y la sosa para ajustar el pH y después añadiremos la emulsión. La emulsión es el ligante de la pintura que no necesita disolventes para formar película y por eso nos permite conseguir la etiqueta ecológica Ecolabel, que es una de nuestras señas de identidad en Lepanto. Uno de los últimos ingredientes que lleva es la resina. Luego pasará 50 litros de agua para limpiar el conducto, para que no quede el conducto sucio y luego llevará el último ingrediente, que es el antiespumante, que es lo último que se lleva. ¿Ok? Perfecto. Vamos allá. Dale, cariño. Me dios. Pues te vienes afeitado el cassette y te tengo que afeitar otra vez. A nada que pasen tres horas y has despuntado una puntita de pelo que cuando limpio con el papel se rompe todo. Una vez que está la piel preparada, procedemos a pegar el transfer, que es este papel que hemos impreso anteriormente, que es la guía que nos va a llevar para donde queremos ir con el diseño. Bueno, se pega y este es mi truco personal. Yo le hago cortecitos al diseño para que se amolde bien la forma del cuerpo, porque claro, el cuerpo no es una forma plana. Una vez pegado y ya está el diseño del transfer colocado perfectamente, solo queda preparar la máquina, ponemos la aguja en su sitio y que entre la tinta en la aguja, que es lo que queremos ver. Una vez que el cartucho ya está lleno de tinta, la aguja ya está cargada, solo queda aplicarlo en la piel. En este caso específico hay varias formas y varios métodos, como todo, de hacerlo. Pero como quiero conseguir el mayor realismo posible, voy a empezar con las sombras, que considero que va a ser la técnica adecuada para este tipo de tatus, porque queremos que se vea súper, súper fotográfico. Y luego voy a meter las líneas finas y las líneas más gruesas cuando ya esté todo el sombreado hecho. En nuestra fábrica de pintura, una vez finalizado el proceso de producción, se toma una muestra para analizarla en el laboratorio. En fabricación terminan el lote de pintura, nos traen aquí una muestra con la que nosotros procedemos a realizar el control de calidad. En este caso lo primero que hacemos es mirarle la temperatura. Cuando ya tenemos la muestra atemperada procedemos a empezar con el control de calidad. En este caso lo primero que hacemos es mirarle la densidad. Una vez vemos que la densidad está correcta, pasamos a mirarle la viscosidad. La viscosidad nos indica que la pintura va a tener un buen comportamiento cuando sea aplicada y que va a tener un buen almacenamiento cuando en el bote. Pasamos a mirar el pH, que nos indica que la muestra va a tener un buen comportamiento cuando sea almacenada y no va a tener ningún problema de contaminación. Y entonces cuando ya tenemos todo esto mirado hacemos una extensión comparativa y así esto nos permite ver tanto la blancura como la cubrición. Con la aprobación del laboratorio de calidad en pinturas Lepanto se disponen a filtrar y envasar bote a bote su producción. Previo al envasado utilizamos un sistema de bombeo con filtro para que cualquier posible impureza que haya podido entrar en el proceso de fabricación no llegue al consumidor final. Una vez filtrada la pintura pasa a la envasadora donde se controla el peso, se cierra de forma automática y ya pasa al paletizado automático. Tenemos la pintura envasada y paletizada lista para almacenar. La llevaremos al almacén donde la guardaremos hasta que haya un pedido. Mientras nuestro tatuador sigue avanzando con su creación artística, en la que también ha encontrado alguna dificultad inesperada. Más que en la técnica o en hacer el dibujo, es en la piel de mi colega, que es muy buena a la hora de marcarla, pero como todo tiene contrapesos, todo lo que es bueno por un lado tiene otra cosa mala, y en su caso es que para hacer el hiperrealismo necesito machacar un poquito, y claro, a él se le pone súper rojo, pero no pasa nada, porque eso cuando pasa el tiempo se va a quedar en un gris muy agradable. Y llegamos a los últimos pasos de nuestros procesos. La pintura está a punto de ser transportada a sus destinatarios, y Titín casi listo para disfrutar de su nueva imagen. Cuando tenemos los viajes organizados, bajamos los albaranes a la mesa de carga, y ahí repasan que coincidan los albaranes con los pedidos que han preparado, y luego ya ponemos el camión al muelle y cargamos el camión en el muelle, para el día siguiente de madrugada salir a repartir a la ruta que toque. Una vez acabado el tatuaje, lo normal es decirle a la gente cómo se lo tiene que cuidar, pero claro, en mi caso la gente se pega mucho rato, porque los tatuajes realistas demandan mucho tiempo, y la gente se va a olvidar de todo. Y como sé que eso pasa, he llegado a la conclusión de que lo mejor es darles una tarjeta, con los cuidados en un QR, que les manda directamente un vídeo a YouTube, y que comienza el vídeo justamente diciendo, sé que no te acuerdas nada de las indicaciones, yo te lo voy a decir ahora. Para que no te olvides ninguna de nuestras mejoras recomendaciones, porque lo que queremos... En pinturas Lepanto se realizan de forma rutinaria distintos controles de calidad a todos sus productos. Para asegurar la máxima calidad de nuestros productos, realizamos ensayos, por ejemplo, de lavabilidad, que es la resistencia al frote húmedo de las pinturas, y eso nos indica su calidad. También controlamos los colores, tanto en el espectrofotómetro como en la cabina de luz. Y después también hacemos, cuando desarrollamos productos nuevos, hacemos pruebas de adherencia, hacemos ensayos de envejecimiento, hacemos pruebas de humectabilidad, hacemos todo tipo de pruebas para asegurar que siempre nuestros productos sean de la máxima calidad. En Tatu Julián, ofrecer calidad es sinónimo de seguridad. No se concibe una sin la otra. Por eso, siguen unos rigurosos protocolos para que todo esté perfecto. Todo el material que utilizamos, en su gran mayoría, es desechable. Y como podéis ver, las camillas son desinfectadas antes y después de cada trabajo. Son cubiertas con un papel de camilla. Las agujas. Contamos con una empresa a la cual le cedemos todos los residuos que generamos. Nos traen un contenedor. Y nosotros después de cada tatuaje dejamos ahí los cartuchos y ellos cada equis tiempo pasan a retirarlo. Y así todo limpio y sin contaminar. Y quizá por la precisión con la que trabajan, en el estudio de Julián son varios los artistas que conviven y que consiguen abarcar todos los estilos. Nosotros aquí en Tatu Julián somos muchos artistas los que estamos aquí trabajando. Entonces cubrimos un poco todo el espectro de estilos de tatuaje. Tenemos gente especializada en tatuaje más tradicional, gente haciendo black work, tatuaje de línea fina que está ahora tan en auge. Además también contamos con un servicio de eliminación de tatuajes para quitarte esos tatus que te hiciste cuando eras joven y no sabías qué estabas haciendo. Y también tenemos un servicio de venta de material de tatuajes ya destinado a más a tatuadores que quieren comprar material para tatuar. En el caso de nuestras pinturas más de 2.200 referencias avalan su extenso catálogo. Y es que hasta lo que menos imaginamos lleva colores Made in Aragón. Podemos dividir los productos que hacemos en tres grandes familias. Una serie a El Temple y después tenemos las pinturas al disolvente y por último las pinturas al agua que digamos es nuestra especialidad y donde tenemos una más amplia gama de productos. Como curiosidad se pintó la Villa Olímpica de Barcelona en 1992 con nuestra pintura y seguramente estará presente también en cualquiera de vuestras casas o empresas. Lugares muy diversos que incluso cruzan nuestras fronteras. Y es que estas dos empresas aragonesas llegan a clientes de todos los puntos de la geografía. Principalmente nosotros contamos con dos tipos de clientes. La gente que busca materiales que quiere tatuar. Ahora mismo somos los únicos que venden material a este nivel y luego tenemos los clientes de tatuajes. Viene gente de Bilbao de Barcelona de Santander hace poco. te sorprendería lo joven que puede venir una persona y lo supermayor que puede venir una persona. Ya no se concentra tanto como fue al principio cuando empecé a tatuar en gente de 20 a 30, de 20 a 35, 40. Me gusta tatuarme con Julián porque desde que lo vi aquí en Zaragoza para mí ha sido el número uno siempre, por muchos tatuadores nuevos que vengan de fuera, lo que sea, en temas realismo blanco y negro hasta incluso en color como llevo yo, para mí Julián es el mejor. Llevo 20 tatuajes, 8 así, muy grandes, de 6, 8 horas de sesión, algo así, y luego varios pequeños repartidos por todo el cuerpo. Nuestros principales clientes son especialistas en pintura que tienen un mercado tanto de profesionales de la aplicación como de particulares. Dentro de los profesionales distinguiríamos lo que es decoración y lo que es industria. También cadenas de ferreterías, además también tenemos tiendas propias, tenemos una pequeña cifra de exportación, estamos trabajando centro Europa y un poco en el norte de África y centro de América. Precisamente para llegar más y más lejos es indispensable contar con un equipo comprometido y que comparta los valores de la empresa. Inicialmente fueron los fundadores los primeros trabajadores que hacían de todo y actualmente alcanzamos una plantilla de 48 personas entre Binefar y Zaragoza. Los trabajadores que entran a trabajar en Lepanto siempre hemos buscado que sepan hacer equipo porque la confianza en el equipo es fundamental. Tenemos trabajadores que llevan con nosotros 30, 40 años lo cual es buena señal. Yo llevo aquí trabajando 25 años seguidos cuando era más joven mientras estudiaba trabajaba los veranos y luego coincidí durante 15 años trabajando con mi padre que estuvo aquí antes haciendo la misma faena que yo durante 35 años hasta que se jubiló aquí. Hice un curso de operaciones auxiliares en laboratorios y en industrias químicas hice las prácticas aquí en Pinturas Lepanto y este año en febrero me llamaron para contratarme y es un ambiente muy amigable y creo que estamos todos muy contentos con el equipo de trabajo que hemos formado. Y en Tatú Julián el buen ambiente de trabajo y disfrutar cuando están en él es clave para que sus tatuadores se sientan a gusto para dar rienda suelta a su creatividad. Tatú Julián nace con Julián el segundo de a bordo por tiempo trabajado soy yo y a día de hoy pues somos 8 personas entre tatuadores láser y manager de la tienda. Nosotros aquí en Tatú Julián tenemos un ambiente de trabajo que es muy distendido siempre estamos haciendo bromas entre nosotros y demás así que digamos que se sale un poco de ese trabajo serio en el que tú no quieres ir a trabajar. Aquí realmente yo tampoco quiero venir a trabajar pero vengo y me lo paso bien. Llevo 6 años aquí en Tatú Julián y yo lo que hago es eliminar tatuajes con láser. No tenía ni idea de este mundillo y he descubierto que es muy grande que hay muchas ramas muchos estilos y que cada vez está más en auge y que esto va para arriba. El compromiso con la sociedad está muy presente en la actividad de nuestras empresas protagonistas. Mientras para algunos forma parte del proceso para otros está directamente relacionado con sus productos. Solemos contratar personal de la zona y nuestra responsabilidad social abarca desde esa contratación para asentar población en la zona rural a colaborar con entidades normalmente sin ánimo de lucro que necesitan un apoyo en pintura o incluso en logística. Parte de mi responsabilidad es asegurarme de que la gente sepa cómo tiene que cuidar el tatuaje. La mitad del trabajo se hace en el estudio pero luego la persona tiene que ser consciente de las cosas que le pueden perjudicar muchísimo respecto al resultado final del tatuaje. Una de mis medidas principales es regalar el producto para hidratar la piel y esto lo hago porque me da la impresión de que hay gente que te dice sí, sí, sí que tengo crema en casa y luego no lo cuida. Y en cuanto a medidas de mejora en el impacto medioambiental en pinturas Lepanto se pusieron manos a la obra hace muchos, muchos años. El medioambiente siempre ha sido una preocupación en todas las industrias químicas desde hace más de 15 años que disponimos de la ISO 14001 de responsabilidad medioambiental. Antes de ser obligatorio ya teníamos nuestra propia depuradora. Hace más de 5 años que pusimos placas solares y a la hora de formular pinturas hicimos una apuesta hace 20 años por pinturas con menos disolventes. Hemos desarrollado una destilación para poder aprovechar y hacer una economía circular generando los mínimos impactos medioambientales. La tradición y la innovación se dan la mano en las estrategias de marketing de Tatu Julián y pinturas Lepanto. El mundo digital y el boca a boca son cruciales para ambas empresas. Actualmente estamos presentes tanto en Instagram como en TikTok y nuestra capturación de clientes se basa básicamente en gente que vemos que le interesa nuestro contenido en redes sociales. Luego la gente que viene aquí al estudio a preguntar tanto dudas como algún diseño que se quiera hacer. Y lo que sucede mucho también es la gente que viene de boca a boca que vienen recomendados tanto por un amigo como un familiar. Estamos presentes en Instagram, en Twitter y en Facebook y también tenemos página de LinkedIn. Somos patrocinadores de varios deportes así como colaboramos con fundaciones sociales y culturales. Y es que aunque las redes sociales son nuestro presente en los años 80 el ingenio estaba en otra parte. El primer marketing que hicimos en la empresa pues fue un anuncio que salíamos mi hermana Natalia y yo que años después lo repetimos hicimos un anuncio la hija de mi hermana y mi hijo salían haciendo una especie de remake de ese anuncio. Una gama de colores moderna y atractiva que le permite dos ejemplos que diariamente desde hace mucho tiempo ponen la gota de color en el progreso y la mejora de sus servicios. Quizá por eso hoy estén aquí. Si se puede decir qué es lo que me ha hecho llegar aquí es un poco el insistir mucho ser muy cabezón y hacer las cosas bien. En Argentina decimos al haragán doble trabajo. No querer hacer todo a la vez. resolver los problemas de a uno y terminarlo. Y por otro lado también creo yo que es el apoyarse en las personas correctas. El éxito de esta empresa como el de tantas otras es trabajar todos los días aconsejar bien al cliente nunca engañar y con ese servicio esa calidad de productos pues hemos llegado hasta donde estamos ahora mismo. Y hasta aquí han llegado sí pero estas dos empresas no paran de pensar en un futuro lleno de retos nuevas generaciones y nuevos proyectos. Estoy súper feliz en mi cueva ya lo saben ya me han visto este es mi sitio pero sí creo que el futuro de Tattoo Julián es un sitio más abierto espacios mucho más grandes y creo que en concreto el futuro de Tattoo Julián es campo verde verde quiero verde En un futuro me gustaría que esta empresa siguiera desarrollando como hasta ahora el trabajo siguiéramos haciendo cosas nuevas éramos soluciones pudiéramos competir preservar el medio ambiente pero al mismo tiempo me gustaría que siguiera miembros de la familia trabajando en la empresa y defendiendo los valores que llevamos tantos años defendiendo. Continuar con el legado familiar para mí es importante para empezar porque es lo que he visto desde que soy pequeño luego el ver la ilusión que tenía mi abuelo la que mi tío José Ignacio también y ver a mis tías mi padre y mi primo Nacho como están aquí todos los días como trabajan con tanta ilusión es una de las cosas que te hace plantearte seriamente pues el venir aquí seguir trabajando e intentar continuar con el legado familiar. Descubrir el talento velar por un sueño o un proyecto seguir aprendiendo son los retos de cualquier emprendedor y desde su experiencia Julián y Alfonso tienen un consejo lleno de sabiduría. Lo primero es descubrir tu talento que es mucho más difícil de lo que se cree generalmente y es porque uno no es consciente de su talento y luego ser cabezones que eso a los aragoneses se les da muy bien y si la realidad se interpone pobre realidad hay que insistir y tirar para adelante hasta que las cosas salgan porque si encuentras tu talento y eres insistente al respecto vas a llegar a donde quieras. Hay que perder el miedo a emprender hay que formarse hay que estudiar pero hay que intentarlo hay que intentarlo y no sale a veces a la primera pero hay que intentarlo. Ya lo han oído intentarlo no es una opción es una muy buena recomendación. Si algo hemos aprendido en el programa de hoy es que con esfuerzo talento y pico y pala podemos vivir una gran explosión de color Made in Aragón. La próxima semana conoceremos a dos empresas que tienen tablas y no pocas así que prepárense para un programa en el que tocaremos mucha madera de la mano de Sarrimad y Fight Pine. ¡Gracias!